Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Octopath Traveler y lo dejamos justo por aquí en Marsalima, en el anterior episodio. Lo dije en la serie de The Last of Us, pero os lo digo a vosotros también porque os incumbe a los que estáis viendo Octopath Traveler, porque no sé si sois los mismos. Hemos dejado Octopath Traveler para los viernes solo, no martes y viernes. Básicamente porque como ya hemos terminado como tal el juego, solo nos falta el boss final y algunos bosses secundarios y de trabajos y de cosas de estas. Lo hemos dejado solo para los viernes. Intentaré avanzar un poco fuera de cámara, intentando hacer algo distinto. ¡Ey, aquí en cofe! Hoy voy a intentar grabar un poco menos, porque no sé si lo estaréis notando o no, pero estoy como un poco chunga, me duele bastante la garganta y siempre está empezando a taponar un poco la nariz, así que... Lo mismo mientras estoy grabando, me muero, pero no pasa nada. Pero he empezado como el día muy bien y estoy como muriendo por momentos, así que... Pues eso, lo mismo no acabo. ¿A dónde nos tocaba ir, tío? O sea, a Thermalia ya fuimos, aquí ya hemos ido, esto ya lo hemos hecho... Tío, es que yo no sé cómo me he resfriado, tío, porque ayer estaba tan normal y de repente estaba viendo... O sea, yo creo que ha sido por... Por... ¿Cómo se dice? Por telepatía o algo. Estaba viendo un directo de Aria y Brody jugando a Kingdom Hearts 3 y de repente dijeron algo de eso, de que todo el mundo estaba pillando la gripe y que tal. Y justo en ese momento me empecé a encontrar mal y fue como... Esto que viene. Pero bueno, a ver, ¿tú qué querías? Tú eres de los de la resistencia a esto de aquí, ¿no? No me acuerdo cómo te llamabas, lo siento, amigo. Lo siento si hoy no hago voces, porque es que no puedo. Reggie, te prometí el dinero y aquí lo tienes y ahora Danos es el mejor trigo que tengas. Claro, por supuesto. ¿Malkader exitoso se llama? Venga, hasta luego. Tío, me apetece poquísimo grabar. Estoy haciendo esto para rellenar y para que tengáis al menos algo de Octopath Traveler en la semana. ¡Que mira, Spen! ¡Pero mira quién es! ¡Soy yo, Reggie! Y mandamos al maldito Werner de vuelta al infierno de donde salió, ¿te acuerdas? El señor Harald y los demás hemos estado intentando reconstruir este lugar. Hasta los vecinos están haciendo todo lo que pueden para reparar el daño causado por Werner. Y su excelencia, está trabajando tan duro que nos está dejando en mal lugar. Ahora solo es cuestión de tiempo que este lugar regrese a su antiguo ser. Uy, un mercader. Ahí voy a estornudar. Parece que otro mercader ha llegado hasta aquí. Un momento, camarada. Dejaré el resto en tus manos. Vale. ¿Y qué quieres, Reggie? Me acabo de enterar de que mi señora ha estado vendiendo sus pertenencias para pagar la restauración. Dicen que ha llegado a vender reliquias familiares, como el collar de su difunta madre. No le quedan muchos recuerdos de su familia. Ojalá pudiera quedarse al menos con esos. O sea, que le tengo que comprar a la gente sus mierdas, ¿no? A ver, tú no tienes nada. A ti no te puedo comprar nada. A ti. Ahí voy a estornudar. Maldita sea. Tío, se me ha cruzado la nariz. No puede ser. Mierda. A ver, vamos a intentar... A ver si hay alguien, tío, que tenga el collar del pavo este. A ver, no, esto es la posada. Aquí hay un señor... Que no sé yo para qué quería un collar este señor, pero bueno. Ah, este no lo tiene. ¿Y tú? Es un mercader, así que... No. Digo, lo mismo lo tiene, pero ya veo que no. Jardines de la casa. ¿De la casa de quién? ¿Del señor este? ¿Del tipo este? ¿Y esto? ¿La casa del señor? Eh, no. No era mi intención venir para acá. Pues entonces a lo mejor tendrá que ser hacia la derecha. O sea, por aquí. No sé, la verdad. Ahora vamos al resto de misiones. Hoy estoy un poco que no estoy. Solo me apetece dibujar. A ver, señora. A lo mejor usted tiene el colgante. Garrote de tal... Garrote de gigante. Eso estaba guay, pero no. Comprar. No. Comprar. No. Comprar. No. Comprar. No. Tío, ¿dónde está? Aquí no hay nada. Aquí hay otra señorita. A ver, hola. Meryl. Meryl. Me suena el nombre de Meryl. Volvemos a vernos. La carta de mi madre llegó por el río hasta mi pueblo. Voy río arriba. Ah, es verdad. La tipa esa que dijo que... Es verdad. La que nos quedamos con la intriga de saber qué pasaba con ella. De su madre. De que sabían que su madre era una... Una erica o algo así. Que había hecho algo mal. No me acuerdo cómo era, pero nos quedamos con la intriga. Voy río arriba en busca de una mujer que dice ser mi madre. Pero apenas tengo idea de dónde puede estar. Vale. Meryl perdida y hallada. Vale, 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 vale. No, no quería entrar aquí. Mierda. Voy a mirarlo. Vale, tío. Porque es que no... A ver, perdida y hallada. Meryl perdida y hallada. Tres. Vale. No, tú vuelve, tú vuelve. Vale. Darás con Meryl en el muelle. En la zona esta de Vado Riviera. Después de haber hablado con ella tendrás que seducir o guiar con Meryl. Hablar con la mujer enferma. Vaya. Spoiler. En la casa que está a la izquierda del punto de guardado. Del punto de guardado. ¿Qué dice, niño? Vamos a guiarla entonces. Vale. A la izquierda del punto de guardado. ¿Será aquí en plan...? ¿A la casa a la izquierda? Tú no, no. Vecina amable, no. Ah, a lo mejor es esto. Debe ser esto. Mírala. Mujer enfermiza. Meryl. Madre, ¿eres tú? Acércate. Ay, mi Meryl, eres tú. Solo eras un bebé cuando dejé de verte. Pero nunca he olvidado esos ojos tan hermosos. Madre. Lo siento tanto, mi dulce niña. Me contaron lo de la guerra y lo que ocurrió con nuestra familia. Ah, la guerra. Fue algo terrible. Nos destruyó. Los vencedores no nos perdonaron. Juraron matarnos a todos. Te llevé a un pueblo lejano para que te salvaras. Joey también. Y me oculté de los hombres que me perseguían. Quería volver a verte, pero... ¿Tenía derecho? Oh. Nunca te he olvidado, mi amor. Siempre miraba al río, preguntándome si eras feliz. Madre, he sido feliz. Mis padres son... Mis padres son buenas personas. Tengo muchos y buenos amigos. Ay, Dios mío. Ay, lo siento. Ah, Meril, qué alegría me da oírte decir eso. Por favor, prométeme ese siempre feliz. Lo seré, madre, lo seré. ¿Madre? Se ha muerto, ¿no? Espérate que ahora voy yo. Lo siento. Ha sido muy amable conmigo. Gracias a ti y a los dioses. No sé si he podido ver a mi madre una vez antes más de que muriera. Ahora voy a volver a mi pueblo. Prometí a mi madre que sería feliz y eso es lo que debo hacer. Es como un final un poco de dulce, ¿no? El de esta historia, pero bueno. 11.000 hojas, armadura nobiliaria y frutos resistentes grandes. Guay, pues ya hemos acabado creo que la misión de Meril, lo cual es bueno. Y esta hemos dicho que se llama... Vado Riviera, estamos en la Riviera obviamente. Y aquí es la de... Hola de nuevo, Harald. Pues a ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí voy a saltar. Voy a buscarla directamente. A ver, hola. Hola de nuevo, Harald. Vale. No, hombre, no. Después de aceptar la misión, hablando con Reiki, debes ir a Termalia. En la casa que está justo a la izquierda de la taberna y haz que el NPC sea parte de la puerta con provocar o desafiar. Tienes que robar o comprar el collar conmemorativo. Tienes que robar el collar conmemorativo. Regalza con Reiki para completar la misión. No tengo yo eso. Juraría que tengo eso. No lo tengo. Equipo no. Inventario. No tengo el collar conmemorativo. No. Pues me suena mucho eso. Pues vamos a ir a Termalia. Lo que pasa es que tengo que desafiar, tío. Y no me apetece desafiar. A un NPC de mierda. Ay. Pero bueno. No pasa nada. A ver. Pa, 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 pa. Hay que ir al NPC de la puerta que está justo a la izquierda de la taberna. O sea, que tú. Vale, tengo que reventar a Tira Cara. Joder, Maricalmen. ¿Qué rollo? Vale. Venga, va. Madre mía. Seis de armadura. ¿Qué rollo? Bueno, al menos tiene dos lanzas. ¡Eh! Lo siento. Eh, me está así como reventando un poco, ¿no? No, defender. No, hombre, no. No sé si es que estaba yo un poco chunga. No lo sé. Eh, no quería hacer eso. Da igual. Vale. Me he molado ahí. Me toca. Objeto. Objeto la tía Mariana. Ay. ¿Qué me has hecho? ¿Me ha bajado la defensa? Me ha bajado la defensa y el ataque, el puto. ¿Pero qué dices? ¿Eso también se lo baja al Inde? Yo creo que sí, ¿no? ¿Qué perro? Eh... Aquí, esto era lo que yo quería usar. Sé que es un poco desperdicio, pero me cura entera. Vale. Dale ahí. ¿Sabes qué? En vez de usar al Inde, creo que voy a usar una piedra. Creo que voy a usar una piedra. Por ejemplo, de esta. Para darle ahí fuertemente. A ver... Y... Aunque, bueno, puedo hacer así. Y puedo invocar a un ciervo infernal. Nah, le hace más daño a una piedra. La paciencia y el nola. Déjate tú. Otra piedra. Porque es que he pasado exactamente tiempo con estos tipos. De verdad. Lo veo completamente en serio. Me aburren muchísimo estos combates. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Me está metiendo talatoña el pavo. Que te quedas loco. Ya está en amarillo, guay. Nice. Podrías haber hecho paciencia. Me ha quitado. Pero se da mucho. Vaya guantazo mal, ¿no? Puedes morirte, buen hombre. Se lo pediría con todo mi alma. En verdad. Que se muriese un poco, gracias. Está ya en rojo. Muy bien. Te hace el perro de paciencia. Ahora hace paciencia. No, y me tendré que tomar otra de estas. Vamos a tomar por saco. Bien. Vamos a seguir con esto. Parece que hemos ganado. Vale. A ver. Comprar. Uh. Me lo llevo. Vale. Hay más cosas. Esto me lo llevo. Vale. Comprar. Uh. Un hacha. Un descuento de no sé cuántos. ¿De qué? No lo sé. Vamos. Vamos otra vez a... Amado Riviera. Vamos a terminar la misión del pavo este. Y le damos el collar. Y ahora vamos a ver el hacha. A ver qué tal está. Porque es que tenía buena pinta el hacha, la verdad. A ver... Sí. Collar conmemorátimo. A ti. Que ven mis ojos. ¿De dónde la has sacado? Muchísimas gracias, camarada. Ya. Vamos a llevárselo a su excelencia ahora mismo. Vale. Me parece bien. Es verdad el tipo este de pelo blanco. Eh, Rey. ¿Qué ocurre? Oh, veo que has traído contigo un rostro familiar. Sí, soy yo. Señor Harald, queríamos daros algo. ¿Cómo lo has conseguido, Rey? Recuerdo claramente haberlo vendido. Esta persona de aquí presente es la que lo ha traído de vuelta. Lo he vuelto a comprar. Sería que no lo hubiera contado. Señor, nadie quiere verlo vendiendo sus objetos preciados... Sus preciados recuerdos así. Yo entiendo. Llegó al poder cuando mi padre fue derrotado. Como su hijo, tengo la responsabilidad ante el pueblo de reparar los daños. Cuando pienso en aquellos que han perdido amigos o familia, una reliquia no me parece más que una baratija. Ya basta, señor. Rey. Todo el mundo sabe lo duro que habéis trabajado para construir la ciudad. A nadie le cabe duda. Si lo que buscáis es espiación, ya habéis hecho más que suficiente para conseguirla. Este collar, esta reliquia, baratija o como queráis llamarla, os pertenece. Espero que os ayude como nos ayuda a ustedes a nosotros. Es hora de dejar atrás el pasado y mirar al futuro. Tienes razón, rey. He estado tan obsesionado con reparar el daño que he perdido de vista, lo importante. El collar será un magnífico recordatorio de mi familia y de este día. Qué bonito. Gracias a ambos. Bien, tiene de vuelta su collar. Nice. 8000 hojitas y espada de Harald. A ver. Ah, mira también la espada. A ver. Espada de Werner, que era la del tipo malo este. Uh. Me aumenta el ataque físico y me baja el ataque elemental. ¿Por qué me baja el ataque elemental a lo mismo? Aumenta el daño de fuego. Me la voy a poner. Y a ver el hacha conmemorativa y luego está el hacha prohibida. ¿No me han dado? Sí, ¿no? Era esta. Pues no, no es tan nice. No me esperaba. A lo mejor a... A ver. A lo mejor a ella sí que le va. Míralo. Ataque físico 633. Y le sube la velocidad también. Y le baja la precisión al crítico. Ni, no pasa nada. Garrote. ¿Tienes algo mejor? No. Vale. Y aquí tenemos daga. Daga prohibida. Uh. Pero me baja el ataque elemental. Nada, entonces nada. Vale, todas me bajan el ataque. Uh. Esta me sube el ataque elemental. Y el ataque físico. Porque tiene la daga de headshot. Vamos a darle... La daga prohibida. Porque hace más, pero a este le viene bien que le suba el ataque elemental. Vamos. Tranquilísimamente. A ver. Nada. Porque este le suyo sería que le subiese el ataque elemental. Y no es el caso. Y a ver, sable de dragón. Podemos ponerle... La espada de Jara no. Obviamente, pues... La espada de... De Werner. Todos los ataques con éxito se convierten en críticos. Damn. Eso también mola. Y esto... Ataque elemental sube, pero nada más. Vale. Y el arco... Este es que lo tiene, obviamente, el otro. O sea, lo tiene... Hanit. Porque es el más chungo. Vale. Y tú ya tienes así las cosas. Vale. Parece que ya está bien el asunto. Vale. Aquí ya no tenemos... Más misiones secundarias en esta parte. Pero aquí sí que había. Que lo recuerdo yo. A ver. Bien. Aquí tenemos dos más. Que es la de este tipo. Soy granjera de profesión, pero mi pasión es buscar tesoros. Mi nueva sesión es encontrar el tesoro de la Casa Landar. Los Landar eran nobles de estas tierras. Tenían la fama de reunir numerosos tesoros. Encontrar su botín oculto sería mi pase para la exclusiva Liga de los Hombres Descubridores. Registro de la Casa Landar. No sé de dónde lo he conseguido, pero lo tengo. Ay. Pero este cuaderno pertenece a la familia Landar. Ah. Aquí. Un escondite secreto. Ah. Ahí debe estar el tesoro. Así que yo tenía razón. Le cuento a todo el que veo que seré un gran buscador de tesoros. Pero muchos se ríen de mí. Déjate de ensoñar. Tienes si viven en el mundo real, me dicen. Pero ser un buscador de tesoros consiste en soñar. Esa es la esencia del oficio. Tal vez se trate de una ilusión infantil que debí haber olvidado cuando me hizo un hombre. ¿Cuándo fue eso? Pero no sé cómo iba a hacerlo. Sería como pedir a alguien que deje de amar. Hoy por fin dejaré atrás a la huerta y me convertiré en el buscador de tesoros que realmente soy. Y todo te lo debo a ti. Volveremos a vernos en un futuro por los sinuosos caminos. A lo mejor es que le vemos después. No sé. 15.000 hojas y memerada revitalizante. Guay. Nice. ¿Y tú qué? Soy una sirvienta del señor Cervantes. Por desgracia mi señor ha considerado adecuado abandonar el hogar y partir en busca de aventuras. Profirió algunas memecias sobre ser un elegido para lo que sea y se embutió en una armadura de sus antepasados. Espero que tenga alguien que lo acompañe y lo proteja. Una vida de aventuras. A ver. Vamos a buscar al Cervantes este. A ver. Una vida de aventuras. Ahí está. No hace falta realmente activarla para completarla. Simplemente dirígete al paso norte desde el paso sur de Mineralia. Como si quisieras ir a la mazmorra y desafía y provoca al caballero elegido. O sea que hay que reventarle la cabeza. Vale. Mineralia. Dígete al norte desde el paso sur. ¿What? O sea es desde aquí. Aquí también tenemos misiones. Pensaba que ya le habíamos hecho las de aquí. O sea por aquí debe haber un tipo que es un caballero elegido. No sé si lo de allí es. No sé si lo de allí es. ¿Será el tipo ese? ¿Será él? A ver. ¿Serás tú? Caballero misterioso. Saludos viajantes hoy el caballero elegido. No está mal eh. Hablo de mi saludo. He estado practicando ¿sabes? Se reviente. Eh mira tampoco está tan mal. Podemos reventarle la cabeza. Ven aquí don Quijote. Se reviento. Wow. El caballero elegido que hace dos daño. Oh dios. Se lo cargó. A tomar por culo la bicicleta. Muy bien. No he tenido que ponerlo rápido. Ahí voy a estornudar otra vez. Ay de mí la aventura del caballero elegido. He terminado antes de comenzar realmente. Me rindo. Cortame la cabeza. Es tu derecho. Haz tu voluntad con ella. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te iba a cortar la cabeza? ¿No te llevas mi cabeza? Ah bueno. Eso es una alivia la verdad. Ah pero mi peroso adiestramiento o el ayuno o la práctica sin fin no ha servido de nada. Yo el caballero elegido estaba mal preparado para esta misión. ¿Está claro? Y ahora solo tengo un camino que tomar. He de volver a casa. Sí, sí. No hay duda de que es lo mejor porque el mundo es vasto y peligroso. Olvídame para siempre porque voy con el viento y jamás regresaré. Venga hasta luego. Pues nada. Once mil hojitas y frutos críticos grandes. Vale. ¿Puedo ir para acá? La mineralia. Aunque yo por mí acababa aquí. Yo por mí acababa aquí. Y me iba a dormirme un rato. A dormirme no, a morirme. Que voy a dormir yo. Voy a dormir. Yo creo que sí que voy a acabar aquí porque es que no me encuentro para esto ahora mismo. Me encuentro fatal de verdad. O sea yo lo siento. Pues eso espero que os haya gustado un montón este episodio. Aunque haya sido un poco una mierda. Bastante una mierda. Espero que os haya gustado. Si os haya gustado os agradecería que dejaseis un like porque os agradece un montón. Y he ido muchísimo también. Podéis dejar un comentario porque me encanta leeros y contestaros. Y podéis darle a la campanita para que YouTube os informe de que he subido vídeo. Así que nada más. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Adiós. Adiós. Ay que me viene. Adiós. 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 Gracias por ver el video.